Un motociclista murió tras un accidente vial que se originó en la carretera Nexipak y camino al Alemán en el municipio de Zapopan. Según lo mencionado por las autoridades, el reporte que recibieron hacía mención de un atropellado. Al arribar paramédicos de la Cruz Verde, confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Aparentemente sí, hay un vehículo involucrado, son unos jóvenes, pero aquí se quedó, creo que para hacerse cargo de los hechos. La víctima viajaba a bordo de una cuatrimoto y tenía aproximadamente 33 años de edad. En el lugar refirieron que algunos jóvenes viajaban a bordo de un vehículo tipo sedán y chocaron contra el motociclista. Se presume que los tripulantes del automóvil viajaban bajo los efectos del alcohol, lo que provocó este fatal accidente. Serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de deslindar responsabilidades una vez que concluyan con la carpeta de investigación. Para Imagen, reportó Yadna El Ortiz.